Toma, hay de todo amigo Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, bienvenidos al cuarto episodio de Ranked Road to Champion Road to Champion, camino al diamante, digo al diamante no, al champion, al campeón Amigos, como os estoy viendo por aquí, algunas personas con las que jugaste en partidas clasificatorias Han sido identificadas como tramposas, así que hemos cancelado su efecto en tu rango Por ello, tu clasificación, perdón, tu clasificación ha disminuido en 6 puntos de rango Vaya mierda, es decir, acabo de jugar con una persona que es hacker, en mi equipo Y me quitan solamente 6 puntos, por si he ganado 110 y 120 Que absurdo, ¿no? Que barbaridad, que barbaridad, me pone noche, pero bueno Ay, Dios mío, esto no se entera, ahí no se entera Madre mía, me ha quitado 6 puntos Y voy literalmente con Pues 100, 120 puntos por partida Hostias Es que me renta ahí mucho contratar una persona Para que me esté aquí carrileando, vaya Para que luego me quite, ¿qué? 40 puntos Para haber jugado 10 partidas conmigo, que barbaridad Esto es una locura, amigos, es una locura Pero bueno, amigos, ya sabéis que esta serie Se publica los martes y los jueves, ¿vale? Por eso hace tantos días, desde el último episodio Porque como estoy grabando martes y jueves O estoy publicando los martes y los jueves Lunes, miércoles y viernes, tenemos el ranking Permadeath Por hecho, hay un poquito así de variedad, ¿vale? Vale, vamos a ver cuántos hackers hay en esta partida Yo digo que 3 La verdad, vamos a ver cuántos hay aquí Empezamos en defensa Por cierto, no me di cuenta que en uno de los capítulos Jugué 3 veces seguidas laboratorios de Nighthaven Vale, vamos a quitar Villa, por favor Allí jugué 3 veces seguidas Villa No quiero volver a jugarlo, la verdad Qué asco de mapa, personalmente No, hombre, no No hagáis la Triki-Truku Vamos a jugar Villa, tío No me apetece nada Uf, menos mal, gracias Vale, van como se arriba el todo Lo bueno de aquí es que puedo elegir perfectamente El operador que quiera No es como el ranking premadeath Así que aquí vamos a ir, me imagino, que con un Con un guamai Por cierto, primera parte del día Solas 11 y media Es tarde, la verdad, es tarde Pero bueno, llevo despierto desde las 8 y algo Así que bueno, estoy haciendo cositas, tal y cual Y en fin Ya empieza la serie Desde ya, por supuesto Like arriba, ¿vale? La serie durará hasta que vea que no hay apoyo en los vídeos ¿Vale? Hasta que vea que los vídeos tienen el mismo apoyo Que un vídeo normal Y de momento van a ir ahí, ¿eh? Así que venga arriba, hombre, venga arriba Un montaña me han metado Serán Pacos Que son unos pacos de cuidado Vale, por cierto Aunque estemos en bronce y algo Estamos jugando contra Champions todo el rato, ¿vale? Eso es así El MMR está alto en esta cuenta Así que pues eso Estamos jugando contra diamantes de Champions todo el rato Aquí, ¿qué demonios cogemos? Un cajito no, por culo Ahora veis ¿Es necesario? No, no merecerá Mucha pena, pero bueno Para que no me quiten así operadores que yo quiera jugar Vale, vamos a estar haciendo aquí un poquito movimiento Para calentar los dedos Vale, esa es la ejecutiva Un guamai Esto está increíble Sí De hecho Vamos a estar disparando en principio a distancias largas Vamos a quedarnos en la posición del pasillo ¿Vale? Vamos a quedarnos en esta posición Por aquí, ¿vale? Campeón todo esto Vamos a reforzar nosotros estas de aquí Que yo refuerzo en esta Tenemos un lesión para romper perfectamente Perfecto Vale Pues nada, amigos Fuera música Solamente la del juego Perdón, la podría quitar Y así estoy directamente yo controlando esto Hello, guys Hello Vale, vamos directamente para acá Que empiezan a abrir de ellos Nos vamos directamente a allá Va, va a asustar a mí No, no, vale Vale Bueno, el del otro equipo 2038 Hello, hello, hello Muy insistente Muy, muy simpático No me gustaría encontrar ningún hacker el día de hoy La verdad No me apetecería Me apetece jugar tranquilamente Ver la esencia R6 Y todo eso Alarma activa 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 O sea, me refiero ¿Qué es esa mierda? Me parece eso Asquerosamente absurdo Lo digo Aunque sea uno Vale Y nos vamos para afuera Nosotros Vamos a ver Cómo está planteada la defensa Fuera Se quedan todos fuera Me he quedado yo Por esta zona Ya que estoy Cerramos aquí Para evitar Vamos a intentar que nos abren Desde abajo Nos abren Tienen granadas Y todo eso Vale Van a entrar ¿Por qué ventana? ¿Por qué ventana? ¿Y a Rappling? ¿Main? Vamos a menos Es Rappling Rappling Claro, ¿Qué tal? ¿Qué tal? No estoy diciendo amigo Miren Bien Están brechando Están brechando Están brechando Están brechando Vale Están brechando No se No se No se Square Stock? Tengo una... tengo una pacifa Stock Está en el puto de lonti Está marcando un tronti No puedo hacer mucho aquí No, no puedo hacer mucho No puedo hacer mucho porque... ¿Sabes qué pasa, gente? Me he distraído mucho Bueno, me he distraído Eh... ¿Cómo decirlo? Tenía miedo de la persona que estaba repelando en principal No tenía info de esa persona Por eso no me quería ir en ningún momento muy hacia la izquierda No me quería escorar hacia ese lateral, ¿vale? Por eso, de hecho, no quería... No quería irme hacia la izquierda Me estaba todo el rato pegando a la derecha para que desde fuera No me pillaran un ángulo y etc, ¿vale? Por eso, no, 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 no quería, la verdad Porque seguramente me iba a subir una persona desde principal No lo sé si ha llegado a subir al final una persona, pero bueno Vale, venga, no pasa nada No pasa nada cuando se empiece, sino como acabe Lo malo es que estamos, eh... Estamos en defensa, obviamente Lo malo Además sigue con un guamai Ha muerto muy rápido el equipo Y mira que... A ver, yo me encargaba de esa posición Y el lesión, no tendría que por qué haber venido para acá Donde yo estaba, pero bueno Total, le ha pillado fuera del punto, etc, etc, etc No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Vale, eh... Vamos a ir nosotros para allá Ponemos ese ahí para que tiren cositas desde las ventanas dobles Vamos a hacer lo mismo nosotros, ¿vale? Ponemos esto aquí Debería ir perfecto, increíble Y este aquí ¿Dónde debería venir algún cotodo? ¿Se me ha hecho ver algo allí? O sea, un reflejo simplemente Puede ser un reflejo simplemente Vale, no solo reflejamos aquí Vale, nada más Venga, pero... Lo he dicho a principio O sea, aquí no me importa perder partidas, ¿vale? Porque al final las primeras son las... Las que menos importa por ese estilo, ¿vale? Porque te dan muchísimos puntos y te quedan muy poco Entonces lo he dicho No importa tampoco perder, eh... Como tal ¿Te importa? Bueno, a ver ¿Sabéis? Tiene muchísimo alcance esto Vale, lo he dicho Mi posición es esa, otra vez, esa, ¿verdad? Obviamente Perfecto La verdad es que pocas veces me he quedado yo en esta posición, eh... Prácticamente casi que nunca, tío He puesto algo aquí y en este caso nada Tendría que haber puesto al B Venga, ahí la da de vida Venga, ahí la da de vida Oh, va... Muy que collo Está reprenda aquí principal Rappling no main careful, I don't know where Le he dicho que está reprenda principal Espera que no sé dónde Vale Vale, vale Vale, vale, vale Vamos a ir para allá nosotros Es que no me gustaría perder esta posición porque al final tengo yo aquí la retaguardia, ¿sabéis, gente? Atención, el enemigo ha encontrado una bomba ¿Veis? Bajoso El enemigo me ha encontrado ¿Dónde está? El enemigo has encontrado una bomba ¿Si? ¿Cómo te quedas unaubsa de defensa? ¿Cómo te les da? Justo en el enemigo El enemigo y el enemigo El enemigo y el enemigo No, qué pena, joder, me ha hecho Willy Walva me parece Está muriendo muy pronto el equipo, tío Es que además no han llegado a entrar en el punto, tío ¿Has hecho Walva? Sí, voy a poner en el sitio Lo he dicho, están muriendo muy pronto los compañeros Lo bueno es que vamos a ir a otra posición, pero bueno Está muriendo muy pronto el equipo, tío Muy, muy pronto No tiene sentido ninguno, tío La verdad, no tiene sentido O sea, yo me encargo de evitar que les rusen Tanto por las escaleras de cuadrado Como por las escaleras de principal Es decir, yo literalmente corto toda la parte Trasera, aunque realmente es la principal, ¿no? Donde están atacando es por la trasera Bueno, supongo que vamos a decir así Y están muriendo todos de primeras, tío No sé, aquí no puedo hacer mucho La verdad, me espero Y a mí me iba a decir algo, pero es como Tío Estoy encontrando en otra zona La verdad ¿Tengo alguna info de que están todos allí? No, no tengo ninguna info de que están todos allí ¿Lo veis? ¿Qué sentido, tío? Guay Ah, qué absurdo, la verdad Jamás hagan visto que acaba de hacer el puto anormal este, ¿vale? Jamás Porque ahora mismo, el momento que yo vaya a tirar aquí un C4 Como veis, me viene absolutamente todo ¿Vale? Jamás hagan visto esa anormalidad que ha hecho un pedazo de mongolo este Close the hatch Qué barbaridad, tío Vale, esto se hace aquí para Desde esta posición, ¿vale? Cubrir todo este plantejo Gracias, tío Eh, y ahí está, la vamos a poner Venga, vamos a hacer la otra manera Vamos a hacer la misma Ay, pero esta está cerrada al revés, ¿verdad? Sí, pero ya no se puede No se puede hacer ahí, entonces Hostias ¿Qué es esto, hermano? Voy a ponerle aquí por algo de información Vaya, pero vaya, vaya, vaya Cerrar aquí Qué barbaridad, tío Qué barbaro ¿Para cerrar esto? Sí Esto... Ay, no hay refuerzos Me gusta cerrarlo para que no me metan en angulos de arriba Vale, si te estangarás es perfecto Nadie cubriendo allí Es lo malo, tío Venga, es que no tengo el sitio ni para cubrir siquiera Venga, va a ser que me cargue la mira Veis, esto se suele quedar roto Vale, y desde aquí se cubre Pero aquí no puede cubrir una mierda ¿Veis? They are recommending gosh ¿Qué, qué, qué, qué? Quita Saca el cabrón como un hijo perro No, no me ha quedado adentro Hay que tomar el garaje O sea, hay que tomar el garaje Para retomar bien el punto Nice Ahora tú me dirás ¿Qué coño es eso? Nada, duple ¿Qué coño es eso? ¿Es eso? A ver si intento... Eso es, ahí podría ser Dirt, tierra, túnel Sandirt Sandirt Túnel Tunnel Incluso server Vale No sé qué muy bien que he dicho, la verdad Vale, ¿qué es lo que pillamos? Me han quitado un montagne Menos mal que se llama mi compa Tuve el pobre ahí Guarden, guarden, guarden Está ahí, pobre Digo, menos mal Tengo tanta vez que tomar por culo Porque sabía que digo Por el sonido alguien se ha colado por cojones Vamos, niño Se viene el comeback Se viene la remontada Se viene, se viene ¿Qué menos utilizo? Van a estar arriba del todo Que la verdad es que montaño Me apetecía jugarlo bastante Está más disipada la Coca-Cola Madre mía Pero disipada Hay que dar normalidad Está muy disipada Disipada Bueno, disipada Me imagino que disipada No se dirá así en todos lados Como se le ha quitado el gas Van a vivir a gas Cuidado aquí que no habrán La explosión Gracias Ya no debería pegar más copetazos ¿Vale? ¿Eso qué coño es? Van a solís Bueno Soy una potra salvaje Papara Papapa 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 Papi Por vos Hasta luego No, van, Kiri Voy a intentar ver dónde ha puesto la cámara Gracias ¿Dónde ha puesto la cámara? ¿Eso qué coño es? Eso no es nada, ¿no? Parece una cámara Pero no, no Ahí no tiene ángulo como tal O sea, al menos no detiene esa posición Hay alguien conmigo, sí ¡Vamos, potra salvaje! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Taca, taca, 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 taca Cuidado aquí, no voy a engañar a alguien aquí a la esquina Toma galleta Primera, no, frente Vale, la verdad es que el equipo enemigo es muy superior al nuestro, ¿eh? Correctamente, la verdad Estamos comiéndonos bien pergotas Han cerrado esto Vale, ¿cómo tenemos esto por aquí? Una Solis va a venir a tomarme los cojones ¿Es un Capcom? Es un Capcom Necesitaba marcarlo, ¿vale? Para que la gente sepa que hay un Capcom Vale, ¿qué he hecho haciendo? Literalmente haciendo un poco de tiempo Hasta que mi equipo empiece a tomar un poco de... De ventaja Estás en la cocina, ¿estás en la cocina? Vale, pues nada Vale, pues nada Vale, pues nada Vale, vamos a probar por aquí, ¿verdad? Estaba lejos detrás de la cocina Ah, ¿qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Hay una persona en la cocina, ¿qué es esa? Hola, ¿qué pasa? Una puta cámara Nada, tío, muy bien Joder, tío Me hace igual van el notas, tío A ver Capcom es cheating Capcom es cheating Yeah, maybe, yeah, yeah Yeah Rico control es too good Two times He walled on me Eh, tío Dos veces me ha hecho wall van, ¿eh? He played a single game Where there was no cheaters today Yeah, yeah, yeah It's a fucking bullshit In this game Yeah, bueno, que Tío Sí, es cierto El notas lleva wall van O sea, lleva wallhats, tío O sea, es el mismo que me ha hecho antes Lo mismo, me parece, ¿eh? Y además lo he hecho Ahí sin info ninguna Y además que me ha hecho el tráqueo perfecto A través de la pared No sé, tío No sé, no sé Te digo, muy Muy, no sé Mira que lo he hecho perfecto Es que no sabe que estoy ahí Es imposible que sepa que estoy ahí, ¿sabes? Porque la última info es del pasillo ¿Sabes? Que esa info te la tiene que haber dado Desde la zona cuadrada Y por cierto Lo que he hecho, muchachos Dice, pin rojo Es que dudo que ese fuera el pin rojo, la verdad Es que lo dudo ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día estamos tan sugestionados Con que haya cheaters ¿Por qué? Porque es más fácil encontrarte hacker A no encontrártelos En un héroe alto Es que ha sido demasiado perfecto Luego si queréis vemos la repetición Lo que me parece raro es que solamente lleve uno ¿Sabes? Bueno, que lleve este Lleve tres En fin No sé No, lo del recoil no tiene sentido El arma de Kafka no tiene recoil ninguno Igualmente, igualmente Vuelvo a repetirlo El equipo enemigo es muy superior a nosotros Bueno, muy superior a nuestro equipo Es diferente Muy superior O sea, cuando vamos a intentar hacer algo y tal Digo, esperamos a que tomen un poco de posición Nada, son todos muertos ya Vale, vamos directamente hacia abajo Las gines las estaba tirando gente Para el pasillo Para que no me pusieran desde el pasillo Me dijeron de meterme desde el punto Intentar que no me vieran desde atrás Me estaba viendo obligado a hacerlo más rápido Porque me estaban pinkeando como tal Un smoke y un gollo ¿Es esto? ¿Esto eres tú? No Sigue un server Se comía esa ahí ahora Podría meterle Va a ser complicado meterle Tenemos que romper esto No, no ha pegado Vale, muétero Para montar un poquito el sonido Vale, no tiene humos, vale, está muy bien Ahora mismo no tiene humos Voy por otro sitio Aguantar ellos un poquito Vale, vamos a ver dónde está ese Capkan ahora Vamos a tirarle directamente desde el cuadrado Vamos a tener que ir desde Wait, wait, wait Tiene que montarme un poco Oh, it's already GG, so yeah All round's gone and we're not in sight Aquí me escucho por cojones Tengo que meterme por aquí Ir directamente hacia aquellas escaleras Nice Yo también No, no puedo más Vale No, no, no Lo voy a estar chileando A ver, yo ya está También te digo que este no está ya está hasta la polla El que está hablando No, no está hackeando el otro A ver, pero lo que ha ocurrido ahora No parece estar hackeando Tiene pepos, eso sí No tenemos aquí nada Me la ha jugado mucho Pero bueno, también te digo Digo, se ve que había Sí, va a estar aquí en la Andá, qué mal, tío Astroide Bueno, eh, lo que es Dudo que tenga nada, eh La verdad, dudo que tenga nada Pues más ocupado igualmente Un modo de repetición, nada Un par de minutillos Y ya está Ya, la verdad es que mira que ha sido un C4 fácil de disparar, eh Ha sido muy fácil, tío Vamos a poner el Jivo Play Aquí no importa hablar por el chat No creo que lleve nada No creo, no creo La verdad Eh, porque lo que está diciendo Lo que ha dicho el Capcan antes Vamos a ver los puntos que nos quitan Nada, serán 8 No nos van a bajar de rango Porque estamos aquí en la vaina esta Venga, dale vida No tengo tiempo que perder, amigo Vale, 8 puntos Perdida Bla, bla, bla De hecho lo que Digamos la defensa del Capcan Es que le ha disparado al pin rojo Vale Pero es que no sé si el pin rojo Estaba exactamente donde yo estaba Estaba mucho Y sé que estaba mucho más atrás ¿Vale? Porque estaba mucho más atrás Pero todo eso que veis Es justamente del día de ayer ¿Vale? Con otra cuenta y tal Pasa que El modo de repetición lo que hace Es guardar las últimas 10 partidas Que están en el PC Es como si son De una cuenta que ha jugado Aquí tu primo tal y cual Da igual Vale, vamos a ir a la Eh Ir a la Cuarta Bueno, aquí quién ha sido El que me ha matado No lo sé Vale, vamos a ir un poquito para adelante Este es el que he estado Todo el rato aquí Como tal A ver No voy a engañarte Puede que lleve mierda La verdad No voy a engañarte Puede que lleve mierda No he visto absolutamente nada No hay ningún tipo de info No hay drones aquí actualmente Que le están dando ningún tipo de información Es decir Ese no está ubicado hacia allá No puede ver ningún tipo de nada Este Si os dais cuenta Aunque esto estuviera aquí No había ningún tipo de persona Mirando los drones Vale, podemos verificar O vamos a verificarlo si queréis Vale Vale, este que a ver si se pone quieto Vale Este que está mirando para allá Se está mirando a sí mismo Bueno, aquí acaba de matarlo al otro Puede que lleve mierda Vale, este tío está aquí Este tío está aquí Este tío está aquí Es decir, acabo de matar a este tío Eso ya me ha parecido muy raro La verdad A ver Vamos a ir para adelante un poquito Pero la verdad Es decir Con toda la posición O sea, con toda la zona Que tienes de principal Porque solo vas hacia esa posición ¿Sabes? Puede haber sido casualidad Puede haber sido Pero es raro que te Te encebique Digamos con una sola posición ¿Sabes? No hay ningún problema Por hecho eso sí que es obvio Es lógico Es que me lo cargo yo por la espalda De hecho que posiblemente lo lleve Nadie ha sido pura casualidad Puro Que ha tenido el muchacho Un... He puesto la ronda 3 Bueno, no pasa nada La ronda 3 es la que me ha hecho El... El... El vuelvan este Bien Era la Iku Vamos a ver si era la Iku ahora Nada, había estado nada Dos minutos, ¿eh? Como mucho Vamos a ir un poquito más adelante A ver si este tío era la Iku Efectivamente era la Iku Que he hecho, tío Joder, que buen Hualpa Me ha pegado, tío Puedes ponerte, gracias Más pa'lante Le he hecho Aquí es que ha muerto La gente muy rápido, tío Muy, muy rápido Vale, aquí estoy yo Uno versus tres Venga, rápidamente, amigo ¿Dónde iba yo? Vale, está en esta pose Aquí es cuando me cargo Al... Bueno, en la puta Twitch Que para allá Me tenía hasta los cojones la Twitch Aquí me está marcando, eso sí Ahí me la cargo Ah, no, era la Sofía No la Twitch Bueno, ahí la verdad Es que se ha visto una mierda Por la mierda del modo de repetición Eh, vamos a ver la cuarta Y ya está Ahí lo quitamos ya, ¿vale? Últimamente por ver eso Por verificar el ping de antes Y etc Es que ha sido, joder Ha sido un Wallbang perfecto, tío Que lo mismo es eso Lo mismo ha sido, literalmente, eso Un Wallbang perfecto Vale Tic, 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 tic Vale A eso lo tiene marcado Porque obviamente se ve Está bueno, se escucha mejor dicho El rap No me engañanos Yo me hubiera tirado por la ventana Sé que está ahí tal Cuatro para dos Un tío en ventana Voy a ver y me lo como ¿Ves? Como ha hecho justo ese tío Vale Aquí, vale Aquí me marca en rojo Está perfecto Es que ha sido perfecto Y no ha sido al ping, tío Es el caso Que es que el ping está aquí atrás Es que... Es que... Dice, no He pegado perifera al ping rojo Es que el ping rojo no está ahí, tío Es que ni por el ángulo Digo, igual aquí Mira dónde está el ping Vale, el último ping conocido es este No lo sé, la verdad Es rarísimo Pero bueno Bueno, no importa ¿Vale? Vamos, ya estamos perdidos Un par de minutillos Siente por verificar eso ¿Crees que llevaba algo? Yo personalmente creo que no Uff 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 Bueno No es que crea que no Creo que sí ¿Vale? Pero yo no me atrevería a decir Que ese tío lleva mierda Es decir Yo siempre soy una persona Creo que bastante justa Del hecho de Eh... ¿Banaría a esa persona? O sea, si en mi mano Está baneada a esa persona Yo no la baneo Me refiero No hay pruebas concluyentes Que me digan que esa persona Ha tenido trampas ¿Vale? Ha hecho un par de cosas raras ¿Vale? Otras tantas no Que es el problema Ha hecho cosas raras Pero puede haber sido simplemente casualidad Puro, puro ¿Sabes? Que al final las casualidades existen, gente ¿Vale? O sea, eso siempre quedó Quedarlo ahí muy claro ¿Vale? Que lo he dicho Creo que esta persona lleve algo ¿Puede que lleve algo? Puede Y a lo mejor No es por lo que he visto Que también Sino también por la sugestión Que tengo Que en esta cuenta Vamos a encontrarnos A muchos hackers ¿Vale? Es el problema Y es lo que ha dicho El compañero del equipo Que estaba cansado De que prácticamente Fuera más normal Encontrarse hackers Que no encontrárselo Pero bueno Lo he dicho Si mi mano estuviera Baneada a la gente A esa persona No la banearía Por lo he dicho No tengo las pruebas Suficientes ¿Sabéis? Hay una persona De la que me llamaba Melo Melo Suki Melo Suki Melo Melo Vale Defensa nuevamente Villa no El que sea Pero menos Villa A otro tampoco Y hasta la polla también No sé Creo que soy bastante Justo en ese aspecto Gente Luego veo muchos comentarios Que también digo Los comentarios que veo De ese estilo Son de los típicos Tontitos Vale Típicos tontitos En el chat Para ti todo el mundo Es el hacker Si te mata Nah Habéis visto que no Vale Creo que soy una persona Bastante justa Parque de atracciones Vamos Creo que soy una persona Bastante justa En este aspecto Es decir Aquí habré dicho No, no Es hacker Yo lo baneaba No, no tengo las pruebas Suficientes La verdad Y además lo he dicho Me he visto muy poco Pero lo que hemos visto Hay cosas que he dicho Joder Esto es raro Y otras que he dicho Por ejemplo Cuando En la última En la que me ha pegado Por la espalda Tal y cual No he tenido el buen Timing Vamos a decir así Y sabe De justo encontrármelo Porque ese tío estaba A saber dónde Estaba perrotando Por el punto Tal Y justo ha sido Comerme el Fenrir Y de ahí ya me ha perseguido Entonces ahí yo no puedo decir Joder Tres montaña tío Ahí yo no puedo decir No, no Es que Me ha Me está siguiendo Joder Es que me ha He hecho saltar Una trampa ¿Vale? Normal Es normal Vale Y aquí ¿Qué vetamos? ¿Esto qué es? Parque Un callato más por culo Hombre ya Un callato más por culo Tío Vale, vale, vale Vale Igualmente No me he visto Claro No me he visto mal disparando Pero es que Joder A veces que he muerto Pues han sido sin poder Técnicamente hacer mucho O sea He muerto todo el rato En En cortes Es decir Ninguna ha sido Una A ver Sí Entre atrás ¿Cómo ha encontrado Wamey gente? O un Wamey O una Ali Una Ali va Lo he hecho En ninguna de las muertes Que me ha pasado como tal Ninguna ha sido En un enfrentamiento Uno para uno Y tal Siempre ha sido por cortes ¿Te vas? Dame un besito Mujer Luego el pollito Casa del papá Sí Bueno Que sea muy leve Hermosa Sí Queda abierto Así puede estar Para aquí Tranquilamente Vale Vamos a reforzar Los ojos por aquí Gente Vale Hay coño La música Vale Nos quedamos Nosotros por aquí Esto lo vamos a cerrar Vamos a también Vamos a hacer esto por aquí Vale Vamos a hacer lo mismo Don't worry Don't worry Smoke I close Sabía lo que venía Tío Esto se hace Para que el tío No ponga aquí una carga Vale Ha sido verlo Y digo Este va a hacer lo mismo Que lo hacer yo Es decir Romper esta posición Os lo explico Vale Esto es que también lo utilizo Para que mucha gente aprenda Justamente en esta posición Si un Ceramate Viene por aquí Y esto está así Ahora mismo Electrificado Como está Si pone aquí una carga En esta pared Tal cual está De la explosión Y se rompe Tanto esta como esa Vale Aunque esta esté electrificada Vale Pero eso hay que hacer Justamente esto de aquí Que estáis viendo Además que por aquí Fuera nosotros Perfecto Vienen por aquí ya Están aquí Ahí están las ventanas Vale Aguantamos Vale ¿Qué tenemos? Vale Faltaría la bomba De... Ah la verdad Cubrirlo un poquito Muy bueno tío Eh muy bien Este tío Va enchufado Va enchufado Ahí tenemos alarma Aquí simplemente esperar A que disparen ellos Vale Es esperar Y pillo posiciones ETC Van a abrirme aquí Me meto al baño Otra vez ¿Vale? ¿Echo mismo no es necesario? Vamos a jugar muy seguros aquí ¿Vale? Porque hemos visto un bug Que ese bug me puede abrir Por aquí Por cogerla prácticamente ¿Bug o ping? ¿Bug? ¿Bug o ping tú? ¡Tengo que recargar! ¡Cosueng! Mira que no lo sabía tío Es que No me he engañado Gente Me ha confundido La info que me ha dado tío Me ha confundido La info que me ha dado tío Vale Bien cubierto One more No bullet Bien hombre Bien Bien Vamos Bien He pegado los dos A uno Vale No tenía que haber hecho Bueno a ver No tenía que haber hecho Tampoco sé si Me sigue allí la persona Picando Lo he dicho Justamente quiero evitar eso Vale Que el bug me abriera por ahí Bueno Fallo mío Pero bueno Hemos llegado a esa ronda Nos sirve Uy me pita los oídos Vale Literas Armería Thrones Vale vamos a ir arriba Que nos viene bien Un lesión podría venir Nos puede venir No nos va a venir muy bien Nos va a venir muy bien Vale para todo el tema Trampitas y tal Vamos a quedarnos Solo defendiendo la zona superior Pues y a muerte la verdad Vamos a Justamente quedarnos En una posición bastante chula Bueno uno de ellos se ha ido Y ha vuelto Efectivamente Si porque llevamos 5 kills 3, 2, 5 Si Ya me lo toco todos Vale Error mío Error que me dejaran ahí Que me dejaran comer Para la siguiente En lugar de hacer lo que he hecho Me tendría que haber Vuelto una rotación La verdad Para yo salir al pasillo Y así disparar desde ahí Pero bueno Vale Vamos a abrirnoslo aquí Incluso nos podríamos quedar Por esta zona Muy agresivos Pero bueno Podríamos quedarnos Incluso por ahí Vale Hay que hacerme ellos Por allá Tenía pensado quedarme En otra zona También te digo Y tengo la cámara encima No sé muy bien ¿Qué hacer con la cámara? ¿Dónde estoy yendo? Vale A cerrar esto Vale Voy a cerrar una trampilla ¿Cuál era esta? Vale Vale Y me iba a quedar Por la zona Por esta zona de atrás Pero no voy a quedar Por aquí No Esto Una cámara aquí Por la carísima La verdad Pero va a ser aquí Podría quedar esta acá Recargamos todo esto ¿Puedes hacer lo mismo En la otra zona? Mute Gracias Aquí Mute Gracias No problem Estoy jodida Tengo dos Tiene dos personas Me ha entrado uno Por el baño Que ya aparece La es muy tocada Me ha parecido Perfecto Ese piqueo Que me ha hecho La Sofía Pero perfecto Sin hacer ruido Perfecto La verdad Justamente de ser Que acabo de morir Ha sido perfecto ¿Se puede disparar Estando muerto? No, vale Ha sido un piqueo Perfecto Te lo digo Para, para Vale El panda gen Está muy tocado Tiene que estar Nada Mientras Menos de mitad de vida Seguramente Vale Vale Amigo Bien Somos los ayuditas Tú No tenemos ahí Sin necesidad No, sin necesidad Ese piqueo Sin necesidad Porque Está disparando Todavía Muy grande Nice El piqueo El piqueo que me ha hecho La Sofía Ha sido un piqueo Perfecto Pero perfecto Perfectísimo Vale Laboratorio Soliteras Vale Literas Te lo digo No era mi idea Quedarme justamente ahí Pero ha sido Digo Sé que van a venir por aquí Porque está escuchando Y mi idea era Irme a por el de baño Que es el primero que ha entrado Podemos quedarnos nosotros Más que quedarnos nosotros En café Lo he dicho Es que cojo Muchas posiciones Las cojo de suicidio Vamos a decirlo así Por si Youtube tal Las cojo de Quedarme a morir ¿Para qué? Para hacerles perder tiempo Tal y cual De momento no me está saliendo Demasiado bien La verdad No voy a engañaros Ahí estoy bastante pocho Hay que decirlo Vale Esto la metemos por aquí Vamos a quedar nosotros En la posición de Ah Hacen rotación con aquello Vale Vale Eh Pus 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 Aunque para cuando lleguen aquí Está bastante complicado Vale Vamos a quitar este aquí Vale Cuando lleguen a estas caderas Como tal Aquí ya A parar más Esta va a ser nuestra posición ¿Vale gente? Aquí Yo aquí me voy a cerrar ¿Eh? Porque pueden irme desde atrás Y querer Zumbarme Hacendome wall Y todo eso Vale Esto hay que cerrarlo Se abre siempre la izquierda Y la derecha Al menos Bueno Al menos desde la izquierda Desde las cajas Y aquí Trum Trum No Vale Vamos a quedar aquí nosotros Siempre alejadas Una de otras ¿Vale? ¿Para qué? Para cuando esta caja Por ejemplo una ganada Al estaros las otras cerca No las revienten las dos ¿Vale? De hecho aquí Nos vamos a quedar a morir Hermano Este no te lleva mierda Mira esto Este es chiste Chicos Este chiste Estás chiste Y Estás chiste Así es chiste Es importante Lo he dicho Gente Es que no Llevo mucho tiempo En este puto juego Tío Ya ya Está chiste Y hay defuado En las llaves De acuerdo Bien Bien Lo que os digo Gente Bullshit No, no, es cheat al 100% Dice, juzgué con él la última vez Sí, en fin Que sí, que sí Gente Lo he dicho antes, digo, es que joder Me ha hecho un pirife perfecto Me ha hecho un traqueo perfecto Aquí Es que ni he dudado, me ha metido one tap, gente Me ha metido one tap, tío Qué bárbaro, y ha hecho lo mismo con todos Iba uno tres, me ha matado a mí, me ha matado a otro Pero el tirón, tarra, tarra, tarra Vaya puta basura, tío Lo he dicho, es más fácil Encontrarse el hacker que no encontrárselo, vale, en esta cuenta Qué bárbaro, tío, qué bárbaro Le he hecho, una vez puede ser casualidad Y tampoco, tío, es que tampoco Es que lo tanto no es casualidad No es casualidad, tío, no es casualidad Que traqueo que me ha hecho aquí perfecto He dicho, tío, joder, digo Y a mí me he quedado callado como diciendo He hecho así, digo Porque el tío ha venido por aquí Directamente para acá Y justamente cuando iba a salir por aquí Prr, perfecto Justo allí Pudo estar directamente en cualquier posición Aquí escondido, aquí, aquí Nada Ahí Vale, tío En fin Lo he dicho Es que es una mierda, jura Si me engañarte Se me quitan todas las putas ganas, tío Se me quitan todas las putas ganas ¿Quién es este tío ahora? El gollo Vais a ver cómo hace el tío Se va a quedar Oh, me imagino, eh O sea, lo que va a hacer Porque el tío dice que no, que no, que no Que mirad mi KD ¿Sabes qué ocurre, gente? Vais a ver que muchos hackers Como saben que los pueden incluso banear por el KD Porque es un KD muy, muy alto Porque, che, te hacen mucho Hace una pesita Lo que hacen es que dropean partidas Es decir, van jugando normal corriente Tal y cual Y lo que hacen a lo mejor es Se meten en partidas Luego cuando no están posteando a alguien Y se bajan el KD O directamente cuando Su equipo va ganando Directamente se matan Suicidas Ahí lo tenemos El gollo es el blanco Hay que ir a por ese cabrón, tío ¿Cuál es el gollo? Él está dentro Lo que voy a decir Este tío se va a quedar dentro Para desimular a mis cojones Me ha hecho el punk y se la carga Todo por el culo Nice Bien ¿Está dentro? Nice Top stair, careful Nice Moshi top stair ¿Estás matando? Ok, ok, nice Ok, ok, ok Vale, que no podemos hacer nada para romper ¿Puedes escalar a todos por mí? ¿Con drones? ¿Pero? ¿Qué ha dicho? Eh, yo, yo, yo Come, come Ah, I can't take them Que sí, le podemos dronear un poquito Vale, vamos a verificar que no hay nadie más por aquí Vale Claro, es que hasta que no Es que a muti no puede hacerle nada Estaba totalmente cegado El hijo de la grandísima puta Y me ha traqueado absolutamente todo, eh Prefer, perfecto Me ha traqueado todo Mira, mira Todo, todo, todo Esto es una locura, eh Te lo digo Es una puta locura Que no hay nadie más por asomo de frente, tú ¡Qué bárbaro! Es una locura La verdad Es una locura Este ha sido un Free Fire Un Free Fire sin más ¡Qué locura! O sea Sé que tengo uno a mi izquierda Además lo sé Y sé que solamente hay uno Porque acaban de matar a uno Creo que por el pasillo Otro tenemos a la derecha Porque lo hemos escuchado Solamente hay un tío a la izquierda Me ha pegado O sea Me pega encima Y luego me ha traqueado Perfecto Y mira que me estaba escorando, eh Para que justo el tío No me hiciera nada de eso ¡Es una maravilla! En fin Es una pena Pero bueno A ver si podemos ganar esta mierda Porque fíjate Cuando hemos hecho las dos primeras rondas Y tal Digo, vale Esta gente no No tendrá nada Y de hecho Me gustaría saber Si el Feeder este El hacker Si este es el que se ha ido En la primera ronda Me gustaría saberlo La verdad Tras matarlo O sea Tras matarlo a alguien No sé si ese ha sido El que se ha ido Y luego ha vuelto Y es cuando ha empezado A hacer cosas muy raras Bueno, cosas raras Haciendo trampas Vale Vale Voy a estar aquí arriba pues Vale Qué barbaridad Tío En este tío no digo que lleve nada Simplemente bueno Ha sido Vamos a decir inteligente No, vamos a decir que Joder Me ha traqueado absolutamente Todo estando cegado Tanto el cuchillo Que al final el cuchillo Es lo de menos Y también ha sido todo El traqueo posterior Qué barbaro Voy a jugar con esto Porque no me fío Bueno, no me fío Claro, sí Tío, se lleva trampa Hasta que se ponga a pegar Walvan y todo eso Bueno Lo que voy a hacer Va a ser denunciarlo Cuando chete Cuando chete Cuando nos mate Lo que sea Lo hackeamos Porque muchas veces Lo que ocurre Nice Seguramente se te ha dejado matar 100% Es rarísimo La verdad Seguramente se te ha dejado matar Para decir ¡Ay, mira! Tengo que dar negativo Ya, ya Mis cojones Mira, que lo sabes Mis cojones Vale, vamos a atacarnos Desde aquí atrás Tienen c4 Al menos uno Ese mute Vamos a intentar Para este Vale Vamos a ver Qué tenemos aquí Tocas Tiene muerto, tío Vale Guamai aquí Perfecto Tenemos que ¡Ay, me están todos Taquerados! Taquerados, vale No ¿Qué coño me rendí? Hola Por madre mía Hay que en plano ¿Qué es? ¿Me puedes cobrarme? ¿Dónde está? No sé No veo así Tarda en morirse el dog ¿Eh? No veo así Tarda en morirse el dog Taba una vez que pegándole Pimba, 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 pimba ¿Qué pasa? Y no quiere sacar el arma Porque en el momento que saca el arma Me muero Por lo que sea No me confío en este juego de mierda Lo siento No me confío Porque sea de este juego No confío Lo he visto en claro ¿Vale? O sea, he visto Se tiene cerrado He verificado Que siguiera ahí Efectivamente Sigue ahí Digo, verifico Digo, sigue ahí Empecé a disparar Digo, perfecto Sé que los otros Están en el otro sitio Digo, me meto contra él Además, he cogido Toda la cobertura Y justamente En el momento Que me ha visto Ha sido cuando ya No podía hacer nada Estaba prácticamente a melee A melee mía Ha sido pegarle Pum Al suelo Le pego No funciona Le vuelvo a pegar tampoco Y le hago ya después de cuatro Entonces Claro, ya Me voy a poner aquí un Para sacar un suercito Vale Bleach Y le pondré algo así Como Doc Está muy roto Doc aguanta Cuatro escudazos Porque darle Vale Vamos a ver Este tío Como se pone a topísimo Bueno Y podéis comprobar En los capítulos anteriores Vale De rostro champion y tal Como de diez partidas Siete o ocho Eran con hacker confirmados Vale Y es una locura Tiene un vigilio ¿Quién es el vigil? Vale Seguramente el vigil Se han notas este Posiblemente Para que no le ven los drones Y tal A ver Sí, efectivamente El vigil es este Vale Este lo han matado Por los drones Bien situados y tal Bueno Y porque lo ha hecho perifar Como tal Y el otro no ha sido capaz Ok Ok Ves Vale Pues mucho cuidado Bien por el equipo Que está haciendo aquí Todo lo bueno Que tiene que hacer Hombre Por aquí Caen menos El funk Uy Está aquí He escuchado Por aquí Disparos Está bien notas Vale 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 Nice ¿Dónde está el vigil? ¿Dónde está el vigil? No Está arriba No, está arriba No, está arriba No, está arriba Vigil, me dice en coffee Creo que está en café Se ha metido el tío en café Hay que irá Tengo un plan Voy a cubrir No, está ahí Sí ¿Me están atrapando? Hostia Me están pegando vuelos Por todos lados El perro En el control ¡Hola! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Come, come! ¡Estoy viniendo! Vale Fue flipiación Me va a hacer guardar el tío No, veis, como sabe que... No lo puedo Vamos a dejarlo, eh Mira, 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 mira como sabe que este Mira Prefire, prefieres al otro Ya, ya, chile, chile Qué pena Qué pena Me ha hecho Prefire Bueno, vale, la verdad, vale Ha sido pegarme a mí, o sea, ni apuntar siquiera al otro No, no, me pega a mí directamente a por el otro Sí, dice Eres un mierdas Basura Con esta me puedo permitir el lujo de insultar a esta gentuza El panda ese piensa que ese no creo, ¿no? Se está haciendo absolutamente nada Ese pedazo de normal este Trampas ¿Lo banearían? Pues obviamente no, la verdad, no lo van a banear ni en absoluto Mira que el equipo lo ha hecho muy bien Y el tío, te digo una cosa Me iba buscando el puto Vigil Me iba tirando granadas por el camino, o sea Es el que ha tirado la granada desde café Hacia la rotación de escaleras Es el que ha tirado la granada hacia el suelo Por matarme cuando iba por abajo Digo, ¿qué sentido tiene, tío? No sé, ¿para qué tirar esa mierda? Para asustarme, que no tiene sentido esa granada que han tirado Porque eso ha sido granada de impacto Y además ha sido perfecto El tío viene, ¡pac! Me remato, toque, toque Y además ha sido bastante distancia, ¿eh? Míralo Me mata desde abajo Me mata desde abajo, tío Con su polla luna Qué bueno Qué grande es mi pana Hay que cagarse a ese tío, ¿eh? O sea, matando a ese tío Hay bastantes posibilidades de ganar la partida Sí, sí, dice Pero disparaste al mula desde que piqueara Que sí, que sí Ya, este es una masura No, no, no Espera, espera, espera No me lo voy a puto creer O sea, no le han dado ni el escudo ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Cuántos son chateando, tío? ¡Qué bárbaro, eh! Pues diga una cosa, el... Es una locura O sea, le he dado Pero no, no le he dado Le he dado sin darle, tú Vamos, igual que ha pasado con el 2, vaya ¡Qué barbaridad! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué barbaridad ha ocurrido ahí, tío! Y no he querido cagar porque no hace falta Bueno, se ve que sí, ¿sabes? ¡Qué barbaridad, tío! Pues estamos bastante fe... Estamos bastante jodidos, eh, te digo Y además le he picado 2 No se ve en ninguno ¡Puah! ¡Qué barbaridad! Luego, ¿qué rápido ha venido el otro, tú? Directamente, estás apuntando arriba Directamente abajo ¡Prifa, escopeta abajo! ¡Bum, pum, pum! Vale, ¿qué me pillo contra esta gente? ¡Una class! Podemos hacer una class contra esto ¡Guau! Ha sido increíble, de verdad Ha sido increíble y como han ido absolutamente todos, eh Ha sido increíble, tú Me han hecho el ticket a esperar y tal Y... ¡Lo han hecho bien, compañeros! ¡Te han esperado! Bueno, han muerto antes de... Qué pena, tío ¿Cómo coño han muerto? Es que coño pasa con los escudos Que he pegado escudazos y no funcionan ¡Vamos! Yo diría que le he pegado 100 por 100, eh Ha sido increíble, tú, tío Ha sido increíble, tú, tío Ha sido increíble Vale, cerramos ¡Ay! La madre que me parió, tú Vale, vamos a meter... No sé qué sé Voy a meter esto aquí Buscando el tron No he visto drones O no, a priori Tío que está por aquí Vale, van a venir por café Si van a hacerlo de antes, tío Va a venir por café Vale Con mucho cajeta aquí Mira, van a venir por café Igual que antes se van a... Van a pegar un ruso para allí a tope Están todos los delante o no ¿Vale? Es demasiado Tengo tiempo cuando... Estás picando El espinio Igual entran desde abajo, eh Conmigo A ver, conmigo Diga, a ver si me da tiempo, es imposible No, no, si, si Si, bien, bien Basura de mierda Tus putos muertos Lo siento mucho, se lo merece, esta cuenta es lo que tiene Esto Yo creo que ha sido el primero Que se ha muerto antes y se ha cerrado La, o sea Se ha ido y se las ha metido, se las ha metido todos Se los ha activado No, no puedo hacer nada Por esto, culpable tanto ahora como todos, eh Que si, que si, que si, que si Digo, a ver si Con suerte lo que he hecho es una locura Lo mismo tío tiene tan esto así que Ni me ves, pero bueno, estamos muertos igualmente Bueno A la siguiente Puta escoria gente Vale, venga, no pasa nada, seguimos Es que va a ser una mierda tío, así el otro champion va a ser una puta basura Porque me voy a estar cabreando y no me apetece jugar este juego cabreado Jugar un juego para cabrearse No se vosotros Pero no gana lo suficiente jugando este juego La verdad, como para tener que hacer esto La verdad Puesto, quiero ver Quiero ver el escudazo, eh, quiero ver lo que ha pasado del escudo Quiero verlo, ha sido la dos antes que esta Ronda Seis, siete, ronda siete Quiero ver lo que ha pasado ahí Osea, ya es por pura velocidad Es decir, como no le he dado el escudo He mirado el ping, no creo que tuviera un ping Devastador, ni muy alto, ni muy bajo ¿Sabes? Como para que igual hubiera un error de ping La verdad Te digo, a saber lo que puede haber ocurrido Defensores, protejan sus bombas Para que los atacantes no las desactiven Quedan cinco segundos Vamos a ver donde... Los atacantes van a desarmar una bomba Se queda quieto, ¿para qué? Pues para, obviamente, hacer sus cositas Viste como yo iba apuntando atrás de la pared Antes, cuando lo llevaba yo con Clash Como iba apuntando directamente a los otros Mira, mira, a ver como sale, mira Mira, ya me tiene... mira, ya me tiene... Aquí, obviamente, no lo cierro, está muy lejos Te digo, que espere Aquí están aquí los compis, tío, a ver Quiero ver esto No le he dado, no he dado nada, eh, no he dado nada Osea, he dado, pero no he dado No sé si se lo habéis visto Mira, voy a ponerlo desde fuera, a ver si lo veáis Uf, madre mía, que le hago a esto, ahí Ahí doy... Ahí doy, pero no le entran De hecho, se escucha el golpe, ¿sabes? No, 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 mira este Y luego también el smoke este Está bien para verlo, tú Viaje a lo que me refiero, ¿habéis visto eso? Está bien para verlo ¿Cuántos iban en... en premade? Mira, más de lo mismo Es que lo mismo no era... no era uno, mira Mira que rápido sabe, que hay un escudo y viene aquí directamente, ¿sabes? ¿Veis? Es que iban más de uno, tío Iban más de uno Mira eso ¿Qué prefer era hasta aquel si no lo había visto? Son dos por lo menos, tío, que puta barbaridad de equipo Mira esto ¡Qué barbaridad! Eran por lo menos dos ¡Buah! ¡Qué basura, tío! Bueno, en fin, lo dicho, bienvenidos a Road to Champion, ¿vale? Bienvenidos a Road to Champion Jugar todo el rato contra hackers, la verdad Todo el rato, eran mínimo dos personas Es que el prefer que me he hecho con la escopeta Y está apuntando arriba Y nada más, eh... Apreciar que era el escudo hecho así Antes siquiera de sobrepasar la pared, pero bueno Muy bien este juego, la verdad, está muy bien Menos mal... Ubisoft, la verdad, increíble Menos mal que este iba a ser un juego Este iba a ser el año En el que los hackers no iban a estar seguros No iban a estar cómodos jugando Pues menos mal, me cagan todos sus putos muertos Pero como veis, me han bajado, ¿vale? Me han quitado 8 puntos Y en fin, de mierda, me han hecho aquí perder tiempo Pero bueno ¡Ay! Lo he dicho, gente, es más probable que haya hackers A que no los haya, ¿vale? En esta cuenta, o en este MMR, que es un MMR alto, ¿vale? Es totalmente ridículo De hecho, podéis ver a cualquier creador de contenido así Con en lo alto, que si juega muy a menudo Me lo va a decir Que suerte si en un directo Con, no sé 5, 6, 7 partidas Suerte si encuentra una partida con un agente legal Como tal Bueno, aquí estamos No tengo el paquete Si lo tengo, venga, dame el paquete No me toques los cojones Tú ahora también No me toques los cojones Venga, cogeamos A ver que me toca Con esta cuenta ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, tío! No se puede... No se puede hacer aquí nada Uno que ya tengo repetido en el otro A ver, lo tengo por favor ¡Qué barbaridad, tío! Taquilla Último ¡Ah! Cansa, ¿verdad, gente? Tío, cansa Mira que vengo con toda la ilusión del mundo Jugando, tal Vengo con muchísima ilusión Y me tiene hasta los cojones, tío Me tiene hasta los cojones, tío Este... Este juego ¡Qué barbaridad! ¡A que sí, a ti también, pequeña! ¿Eh? No pasa nada, hija No pasa nada ¡Les mordemos el culo! ¡Qué barbaridad, gente! ¡Qué barbaridad! Mucho modo streamer, ve aquí Mucho modo streamer De hecho, de mi equipo absolutamente todos Y del otro... Tres personas Lo he dicho Para saber si alguien lleva el modo streamer Los últimos Sin el nombre tiene al menos dos o tres números al final Es modo streamer, ¿vale? En fin, este, por ejemplo, no lo es Este sí Este sí Este también Este también lo es Este también Este también Este realmente se llama Y. Le pone el Y.243 Este literalmente se llama Kill Yourself Literalmente, mata a ti mismo Lo que viene siendo Suicídate, se llama, ¿vale? Se llama por el tema del nombre, la verdad ¿Qué es esto? Rascacielos en ataque Venga, va ¿Alguien? ¿Alguien? Tiene ya trampitas Que me voy a ir diciendo Y así ya, pues bueno, lo vamos preparando Esto mismo Pues banear a alguien Porque si no le vamos a banear Que me quita las ganas, el gente lo he dicho Llevamos apenas Este es el cuarto episodio, tío Que va realidad Es que me aburro jugando así Me aburro Porque sí, me apetece jugar en elo alto Porque así me activo Vuelvo a recuperar mi nivel Que después de tantísimos años Pues obviamente se ha ido perdiendo Porque más que normal, ¿verdad? Un comentario que me dijo Caramelo, antes eras mejor Le he dicho Claro, es que antes El juego era para ser trasgardeado Digo, es que antes el juego estaba mejor para ser trasgardeado Hoy en día el juego no te incita a jugar ¿Sabes? ¿No te incita a trasgardear ese juego? Yo antes sé que era mil veces mejor que lo que sé ahora ¿Ahora? Es que no me interesa ni siquiera llegar a ser lo que era antes ¿Por qué? Porque no merece la pena jugar al... ¿Sabes? O sea, ¿para qué me voy a poner yo aquí a jugar en manera Traigar en manera seria? Eso es absurdo Y ahora la prepaso Yo siempre me pongo a hablar Decir hello guys y nada, paso Ah Bueno, vamos allá Este por ejemplo tiene el nombre de un jugador de... 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 Es... de PSG He decir un jugador competitivo esta de aquí Pero no lo es obviamente ¿Porque tiene unillo streamer? Tiene el boss con con .ssg Y... esto con... He dicho.... Lo demás es mode streamer ¿Quién estás chedeando? Gis el tio Lo veremos en breve, no te preocupes Lo veremos en prisiones No sé muy bien qué hacer, gente, para la semana que viene Porque estaré de vacaciones Y no sé si me pondría a grabar Para esa semana, ¿vale? El tema de Ranked Premadez Rastro Champions, no lo sé, la verdad Porque al final son muchas horas de grabación Y como estoy haciendo otras cuatro horas así De directo todos los días Es que no sé si es bueno meter Vamos para allá No sé si es bueno meter en directo esta serie Me refiero a grabarla ahí, la verdad Porque al final el tema Es que no quiero que se escuchen las donaciones Y no se escuchen nada Quiero estar como estoy ahora Sin que se escuche nada Sin tener que estar leyendo el chat Pero claro, al final es quedarme con tiempo No, es que iría, ¿verdad? Creo que sí Lo que no puedo hacer Cuéntame, cuéntame Una vez en la pared 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 Dale abajo Pinchu, pinchu Nada, me está cerrando allí Qué bien Y a ver si cojo buen timing Cuidado en mi mis cojones, justo Es que le resale por allí Gente, lo he dicho, se me quitan las ganas de jugar A toda la gente, de jugar serio Se me quitan, lo siento mucho Porque estamos en un momento de ¿Alguno de estos llevar a algo? Es que es absurdo todo El que tienes que estar planteando En lugar de venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Es que se me quitan las ganas de comentar, lo siento mucho Lo siento, la verdad Se me quitan Se me quitan Y lo he dicho Al final empiezo a jugar mal aquí ¿Qué gente tiene que me metan ahí por la ventana doble? Ninguno Pero bueno Me cansa, la verdad, me cansa Si no, ¿qué es lo que hago? ¿Compro una cuenta en un MMR De cobre para jugar ahí Y saber que no va a haber hackers? Pues sería lo más puto probable, la verdad Lo digo totalmente serio No tiene sentido ninguno O sea que compre la cuenta O me haga de una cuenta de un jugador con MMR Muy bajo Para así evitar que me pasen cosas como esta Que estoy todo el rato pensando Este tío llevará algo y no se que, no se cuanto Digo, pues mira Jodo a esa gente que es cobre por desgracia Que lo salen en Ubisoft A ver como va la cosa A ver como va la cosa Porque a mi no me engañaron No me apetece estar jugando a un juego Haciendo contenido de un juego En el que me voy a pasar hora y media blasfemando Insultando, cagándome en los muertos de la gente No me apetece No me apetece estar cabreado jugando un juego Si juegas un juego es para disfrutarlo No disfruto jugando esta mierda La verdad Me cansa En fin En fin Serafín Una verdad Me encanta como suenan las campanitas Tío, siempre lo hago Vamos a verificar que para aquí no estén El Ace debería venir ya para acá Pasa que ha llegado tarde O sea, ha salido muy tarde ¿Dónde viene el Ace? Vale, ya viene por ahí Vale, tienen ahí un Arrauni Espera, a ver si no muere aquí mi pana Vale, es un Bandit Vale, es un Bandit Ah, que estoy haciendo Bandit Trick encima Vale, vale No, no puedo quitarlo Vale, lo he roto, creo Vale No puedo acercar a la pared a la derecha Que si me acerco me peca la electricidad Voy a seguirme para atrás Porque tengo aquí a mis panitas Vale, ya Me he pecado la mente Bien, bien Bien de ahí Ay, no tengo nada, tengo nada Que era un enemigo Vale, me he hecho bien, amigo Y vete, claro, iba a tirar el humo Pero claro No recordaba que no tengo humo Porque tengo las fichas estas Muy bien, muy bien hecho Se va, muy bien hecho, vámonos Mira que es un juego que disfrutaba muchísimo jugando, tío Y por estas tonterías me pongo así Y es que se me quitan las ganas Es normal Yo creo que vosotros también lo entenderéis, ¿no? Que te pongas un rato a jugar Que encima está Y para que ocurra esto, pues bueno ¿Por qué no juego rank? Bueno, para jugar rank en directo Y anda, ya ve Con la cuenta principal Con la cuenta principal, lo he dicho El MMR es aún más alto Y lo he dicho A más alto MMR Es decir, a más alto rango oculto Pues más probabilidades de Más probabilidades, perdón De que haya hackers Vale, vamos allá, amigos Mismo sitio Tenemos Vale, no tenemos Breacher Van a estar en el mismo sitio igualmente ¿Esto es en Virgilio? Vamos buscando ya los drones Ese es el Virgil Vale Virgilius Vale Tienen un Virgilius Tenemos para Briss Tenemos para ir, perfecto Vale, que ahora es un mute Lo he dicho, antes ha quemado la carga Porque estaba haciendo bandit trickle, tío Tiene un bandit, tío Vale, tienen un banditcito Bandit tambillo De la Super Editor De hecho que bandit y 10 kills Los últimos operadores Tick, 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 tick Me da buena suerte, gente O al menos lo que creo que... Llevo haciendo eso todos los años Desde que existe eso aquí en el mapa de Rascacero Que es desde siempre Porque antes ya también estaba Voy a ir para arriba, mucho callito Vamos a verificar que la puerta esté bien Nice Bulk y dead Hay que un mute incluso que esto Ya me peen cuando pueda Camino ¡Suli, españuli! He jumped from dragon Agu dist self Siempre está bajo El dedo al lobby Cuenten con tu izquierda, vale, Ace, si queréis nada Está abierta la puerta Vale, tenemos un C4 Vale, en cuanto estos empiecen a subir me meto, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Botamos aquí Claro, se han comido todo abajo y se han metido a por mí ¿Ah, no? No Pues no he escuchado ni Vamos, no he escuchado ni se ha visto nada, vaya Pero bueno, nada, nada Mira que estaba atento a C4 y tal, pero no se ha visto, tú Muy buena, está en Jure Ah, no está bien Jure Vénate, vénate Vénate, vénate, vénate Pues no está bien Jure, tú Pues ha hecho la animación de caída Aunque sí creo que le ha pegado un par de balitas Vale, defensa Nos quedamos nosotros en la posición Ah, voy a caerme con un castle, yo creo, ¿no? Voy a caerme con un castle, va Un castlecito Castle, castle Me quedo yo por aquí en la posición de Aquí lo tenemos De tambor y tal Dice El vigil me hizo huevan a mí A saber Sí que esto es A saber, la verdad A saber, Fran A saber A saber No he dicho Pístolo visto Hostia, no tengo un láser ni puesto, tú Vale Que he visto lo visto Es que aquí tiene que ver Absolutamente todo el mundo, la verdad Castle Vale Vale, abres tú por ahí, máquina Perfecto Abrimos por aquí nosotros Vale, vamos a salir por aquí Gracias No hemos cerrado aquí Ahí se han cerrado Bueno Es una cagada A ver, una cagada Pero no me parece nada, Ben Vale, castle aquí Castle acá Aquí abierto Aquí la he liado, mi pana Sí Está complicado, está complicado Aquí también hay que cerrar Hostia, tengo que poner todos los castle, tú Cúbrele Tengo que poner el castle ahí atrás Venga, vamos a poner, aunque sea este Tengo muchos castle todavía abiertos La ventana doble de Gaze Se me ha olvidado, tú Se me ha olvidado Camino, camino Camino, chaval Vale Me he quedado un castle en la mano Más que no ponga más tiempo Tengo que estar cubriendo esto No tenemos para cerrar nada, ¿no? No, vale Estamos Estamos Vale, estamos bien Aquí tenemos incluso la alarma Perfecto Tengo un momentito ¿Han inventado algo? No Vale, están defendiendo aquella posión Muy buena Muy buena Vale, vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí Vale, eso es ventana de Kadoke Vale Vale Y no lo mato de primera, tío Vaya puta basura que te hecha Vale Tengo aquí las buenas cámaras Sí, yo No me deja marcar O sea, solo me deja marcar un pin a la vez O sea, le está dejando marcar a la vez Tiki-tiki-tum Tiki-tiki-tum Pincho ¿Vos un drum? Está angulando, vale Valkyrie es de Kong Pintos ¿Te entra? ¿Ves? Buena Vale Vale Lo he dicho No hay un barco Y es normal, gente Es que os lo digo O sea Cuando empiezo muy motivado en el juego Que estoy aquí de puta madre Tal No sé qué, no sé cuánto Empiezo a encontrar los calamierdas Esto de chiter y tal Se me quita la gana de jugar Y voy jugando peor Tal En fin Es como volver a empezar otra vez Es una mierda, pero bueno Venga, vamos, vamos ¿Dónde quieren ir mis panas? Pues aquí, hombre Perdón Madre mía Estaba todo perdido Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pillamos aquí? ¿Qué pillamos? Vamos a hacer un banditriking aquí Banditriking ¡Qué duro, cabrón! ¡Full support, eh! ¡Full support! Baldwin Baldwin ¿Valdwin qué es? ¿Valduino? ¿Valduino? ¿Valdwin? Sí, Valdwin Como Alex Baldwin ¡Valdwin! Son dos El Baldwin y el Frank Los dos juntos, me parece El hombre El Frank es español Y el otro pues no es español O sea, sí es español Pero no es el nombre español Vale, vale ¿Van a querer jugar con Con dragón? Es interesante saberlo Para hacerle una rotación Bueno, para hacerle Para dejarle eso Sin reforzarnos Si no Pues reforzado Y nos acabamos Tengo que ir a afitar, gente Tengo que ir a afitarme Tengo que ir Ah, bueno A que me corten el pelo Todas esas cositas Ah, tenemos esto Increíble Vale Tenemos alambres Que le ponga una zami No sé dónde Vale, tenemos alambres Algunos Así le electrifica Aunque sea Este, aunque sea Se refuerzo Un poquito Aquí Agachao El culo agachao Oquito abajo No me peguen un zambombazo Bueno, sí, de verdad Sí, no hay eso ¿Esto es bueno? Sí Ok Ok No tan abajo, eh No tan abajo Este que poco Vale, me puedo pisar ya de aquí Porque esto se hace vaya Nah, qué pena Es que no me salen Ni los putos prefer, loco Ni los putos prefer me salen Bueno, me tienen totalmente Controlado la info No me salen ni los prefer, tú Así está el nivel de hoy Buena magia Miradme la calabita Esto es un as Vamos por aquí Acabo de romperlo Vale Hay una IQ abajo Lo tiene, lo tiene, lo tiene No hay cámaras ninguna En ningún mapa O sea, en todo mapa Bueno, eso sí la llega a dar Creo que sí Qué pena Qué pena Vale, Fran Todo tuyo, chaval Ay, no se ha roto Qué pena Sí, justo se rompe ahora, tío Qué pena Y justo se rompe ahora Qué pena Qué pena Venga va, amiguitos Podemos hacer algo aquí Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer banditrick y tal El fallo sigue Se ha roto un ladito Desde el izquierdo Y en fin Pues me ha jodido Vamos a poner alambre En el lugar C4 Bueno No, no hace falta No hace falta Pero es la mierda, gente O sea, quito las dos Le quedo una más Desde que se ha abierto Fíjate que le he hecho Es que le he hecho mal Peerifer, tío Tiene que haber hecho Peerifer mejor La verdad Y me lo llevo Porque el tío Tiene que esperar a verme Yo no Tengo ahí toda la puta ventaja Pero soy retrasado Y lo he dicho Estoy jodido como los E.T. Pero mal Empiezo cabreado Y pasa lo que pasa Tiki, tiki, tón A vos, dale Dale, guachupino Ay, Dios mío Por ejemplo Con rank espermadez La disfruto bastante La verdad Aunque hay muchas cositas Ahí y tal Pero la disfruto Está guay La verdad Me ponga ahí a pensar En todo Todo esto Está bien Me ponga a pensar En todo Venga, va a cerrar Eso es esta La otra Pero rank no es un champ No lo disfruto, tío Por lo dicho El tema de hackers Es una persona Muy, muy, muy Muy mental Vamos a cerrar esta Por refuerzos No Pues sí Vamos a cerrar El derecho Que Que esté libre El izquierdo Por si quieren abrir Rotaciones y tal Pues justito Debería ponerlo Te lo voy a poner Justo en esa esquina Para que desde atrás No lo vean ¿Veis? Aquí lo ven Aquí justo No lo deberían ver Es que un lado Me van a abrir Por cojones Pero Prefiero que me abran A la izquierda A la derecha A ver Un oso sí Es que soy Otra vez Me ha vuelto A hacer lo mismo Nada Es que ya saben Que me quedo ahí Otra vez Me he vuelto A hacer lo mismo Y otra vez Es que soy retrasado Si es que soy tonto En vez de coger Y subirme arriba Mientras Voy por la izquierda Y tal Nada La madre que me parió Que tonto Lo he dicho Sé que al final Juego mal Es normal Es normal Es normal Caramba Ahí está Oye Cuidado Detrás de ti Es una montaña Pinchu A la izquierda A la izquierda Chuchuchu ¿Rushing? ¿Twitch rushing? ¿Answerrushing? No, eso está Oh, qué pena Fran La que has liado Vale, lállate Llegas Qué pena La has fallado todo Vale, vamos a la siguiente Así hago una partida Es que si no me da tiempo Me apetece hacer una partidita más Pues llevamos poco tiempo Una hora veinte Venga, me da tiempo Una más Solamente una Vamos al lío Pues nada, gente Hoy es el día de perder Absolutamente todas En fin Por favor Déjame jugar una partida tranquilos Así en hackers Sin absolutamente nada Es que si no Me voy a mandar la serie Toma por culo O sea, me feo Quiero jugar la serie Quiero jugar esto tranquilo La verdad En esta partida, por ejemplo No había absolutamente nada Pero ya venía cabreado De la primera O sea, de antes Y ya venía como Es una persona muy mental De hecho lo podíais ver O sea, lo sabréis por el No sé qué capítulo hizo De qué serie fue De qué vídeo Que lo comenté Que lo comenté Digo, en el momento Que me cabreo Olvídate Voy a tener un mal Un mal mental Un mal Sí Un mal pensamiento En ese aspecto ¿Vale? Y de hecho lo comenté En un vídeo Que una persona me dijo No hay días malos Sino pensamientos malos O algo así No, sino Actitudes malas O algo así creo que era Y lo he dicho Cuando tengo un Un cabreo curioso La actitud va a ser una mierda Lo he dicho Tenía que haber dejado Que me abriera el de la derecha Tío Lo que pasa es que bueno Me he contocircuitado Me he marcado un increíble Pues 0 05 Me he marcado Tío Un máquina Ahí bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Sería increíble La verdad No sé gente Lo he dicho Si me vuelan Ha tocado otra vez Contra un hacker aquí Ya ve qué coño hacer Tío Vale Absolutamente Todos Con O sea Todos míos Con Ay va Estos son los hackers They They Are Cheating Cheating Clx C L X U K I Es El Spoite ese Va a ser el de antes Va a ser que se habrá Cambiado el nombre I Play With The guys They are Primate Panda Hien Kluqui Spoite Maybe Si 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 Puede ser gente Lo he hecho Eh Tch No le he sentido Es Wait Are they raging Nen o no? Broly Are At least Spoite Lo he hecho Es que este puede ser perfectamente el de antes El que iba topisimo Vale Pero sacame el nombre simplemente Porque lo han pillado Vale Lo hacemos ya Trampas Shit Pon aquí Clx Uki Clx Uki Espera Aquí No No puedo tener un juego legal al día Putas basuras Vale Pues nada Lo he dicho Si es el mismo Antes Si es el que nos ha hecho Este es el que nos ha hecho El perifer con Con la escopeta Siendo el smoke Que le ha hecho luego el perifer al lado Tc Tc Son todos Y lo he dicho Iba el panda gn Panda Que tal el Carry Bien Lo he dicho Si te iba a emplear Con ellos Ah bueno Lo podéis ver Porque podéis poner aquí Bueno Si ponéis Panda gn En el buscador Podéis ver con quienes Están jugando Vale Bueno Va a parecer que este está jugando Con él bastante Este también Este Pues a ver Si es que son Son mínimo Son mínimo En el equipo Son una prima de mínima De tres Este Este Y este Por lo básico También Perfecto 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 Está guapísimo Está guapísimo Tú Súper satisfactorio Vale Voy a reforzar esto Aunque no me hace mucho falta Me he quedado flipando Tío El otro día Había una rotación ahí Perfecta Con forma de puerta Justamente ahí Me quedé loco Viendo eso Aquí viene Tique tocotón Tengo que cerrar aquí Espérate que Ay no viene repelando Parece ¿Están cheating? Outside Tokyo Balcón Aquí Mierda Tío Toma Hay de todo amigo Están todos cerrados Vale Ese Hombre Ese es el chitero O sea Uno de ellos Porque el otro también O sea Están allí Vos en detalle Se va a llevar Tenga A la caer Es el chitero Tengo más de aquí Uno está en el lobby Paso al barrio Pongo más de tú Bambucan en la posición Bambucan en la posición Bambucan en la posición Bambucan en la posición Oh, ok, ok La IQ está chiendo Yeah 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 I guess La IQ está en la opción La IQ está en la escena No piques, ella está chiendo No piques, ella está chiendo Si puedes, hay cuatro No lo peces, no lo peces, no lo peces, ella está chingando ¿Plan? ¿Plan? ¿Plan en hookah? En ping, en ping Muy bien, bro King Es que necesitaba escuchar si te deja de pantar, ¿sabes? Si, si, si Son tres en ping No digas eso, si no voy a tirar la rage si se caen A comer pollas Máquinas, que son los tres, eh, son los tres No me deja escribirlo, no Ahora pongo vergas, igual vergas sí que me deja escribirlo A comer vergas No me deja escribirlo, a comer vergas Te voy a colocar aquí, ahí sí Lo he dicho Es que son los tres O sea, es que yo diría Que el exploit este O sea, yo diría que este Notas es el que antes Tenía otro nombre Y se han cambiado Porque al final El modo streamer Te lo puedes cambiar Las veces que quieras, ¿sabes? Beto, si os da cuenta Me he ido para esa posición Para... Para... Porque era... Porque suele ir rompible O sea, por eso me he quedado ahí, ¿sabes? Y no me he querido meter Y por eso cree que se cayera Un momentillo Para saber si ya me he dejado De plantar, etc Pero no, no estaba Estaba plantando Sigue plantando Y aquí, ¡fuah! En fin, el tío se ha confiado Voy a decirle más cosas Al momento está bien, sí Si lo van a ganar, es lo complicado Porque al menos son dos tíos De ellos Vale ¿Aquí dónde me quedo? Buena señal, buena idea No puedo ya, vale No puedo ya, no puedo ya. No puedo ya, ni siquiera No puedo ya, ni siquiera Voy a ganar, no ahí No puedo ya Aquí hay tres Un buen buen fuego En fin, lo he dicho, qué coño hago, me refiero, qué cojones hago con esta serie, qué hago O sea, vosotros creéis que es normal, tener que jugar así todo el puto rato Es que me cansa, tío, me cansa Y ahora, claro, después de esta me he metido una partida Legal, vale Que ocurra lo de antes, este ya mentalmente Por los putos suelos Lo único que creo ahora mismo es tener esa gente delante para educarlos A base de puta pollazo En la nuca, así Es que la ha hecho aquí Es que va a andar por la ventana otra vez, tío A ver si la suerte viene para allí, sabes Aunque te digo, da un poquito igual Porque el tío ve las Ve las trampas, pero bueno Voy a ponerla aquí, a ver si entra Y encima este está El panda GN Dat Boosted Wow, hostia, todo esto sin reforzar Bueno, da igual, más reforzando que sea uno Refrutamos uno, pero nos va a pegar por las otras cuatro Vale No lo he pegado por aquí Ahí está ahí la ventana Pegando un playfire de mierda, lo digo No, no puede superar nada Le he pegado, se ha caminado al Trump igualmente Al fin Último agente aliado en pie Es igual HP de chido Defensores eliminados Misión fracasada No, tío, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hago? O sea, me he flipado con esta serie La mano tomada por culo Son todos, eh Son todos, de verdad, tío Son todos Son absolutamente todos Es que, lo prometo O sea, este tío es el que teníamos antes Que iba topísimo Pero lo único que ha hecho ha sido cambiar ese nombre Va con el mismo personaje Va todo el rato con el mismo Sí, es el mismo, tío Lo único que ha hecho ha sido cambiar ese nombre en el modo opción Y ya está Para que no lo identifiquen Vamos a dar trampas Todos Aquí todos Vamos a dar trampas Nada, va a ocurrir nada Y este igual Este es el que va con ellos Le están busteando ¿Cómo, hijo de puta? Me he dicho Voy a buscarlo por aquí, gente Voy a buscarlo por aquí El puto retroceso Vale, este es ese Se supone que este es top Actualmente Champion 1800 Es nivel 550 Lo tienes que quitar la puta cuenta Entre tú y yo, eh La verdad Lo tienes que quitar la puta cuenta Y te pones a ver a la gente Con la Contra la que ha jugado Y un montón de gente Con la banderita roja Y es decir Que así va neando por Por cheater Luego, si te pones a buscar A este notas A este Pues este tío de momento Ni aparece Porque Por esto lleva Lleva tres partidas Creo que han dicho antes O seis partidas Creo que han dicho Y lo mata encima Ah, pues prefer Ya Nice Vale Uno menos Falta Falta otro menos Poner ahí Sí, el cabrón Con el que puto Pirifera le petiva Ante el cabrón Mira todo el Pirifera Ahí, porro Hay tomadas, eh Dice LOL Un chita en tu equipo Dice la puta basura La puta basura Me cago un 10 Que barbaridad, eh ¿Qué me ha dicho? Ha muerto No, está vivo Twitch ¿Por qué estás chitando Weapons 0.9 AD? La Twitch está chitando No, está bien No, no, no puedo pasar Para allá No, no puedo pasar No, no, no This guy Cheating Mira que han oído Poff Solo dos Y ahí está directamente Me va chateando Twitch está chitando Sí, sí, sí Chitando A jugarlo, si Pro Twitch, tienes 0.9 KD, ¿cómo te cheat? Recogis esa bullshit Dice que tiene un KD de rechazo y dice Tienes un KD de 0.9 Estás chateando O sea, tienes un KD negativo Pero que vosotros miráis que el tema del KD No, no, es que mira mi KD Mira como trackea We'll do the recoil Bullshit Oh my god This guy Oh my god Ay, Dios mío Esta, es que es una locura Sí, sí, sí En fin Ellos tienen dos Que son este y este En eso tenemos a uno, pero siempre el nuestro es una puto basura Qué barrio Qué barrio, tío, qué barrio Qué barrio, por cierto, en este caso Obviamente no lo voy a matar, porque, oye, si tenemos la oportunidad de ganarle Pues todavía Pero visto, visto, imposible Si no, está diciendo que 4x4 con trampas, es una puto basura Es una basura Para que usted tiene igual hack Pero no sabe ni hacer puto prefire No aprovecha absolutamente nada Es una basura, el jugador Pero bueno, los otros también están para hablar y para decir algo ¿Sabes? Ay Le he dado Evan y Al, que no era tú, perdón, era este Mira, hostia, me ha hecho hasta prefire al puto drone Tú, alrededor de la barricada Qué grande mi máquina Qué grandioso Mira, este dice Ay Usando tu aim silencioso Tu puntería silenciosa Para disparar a los drones A ver si el puto normal este hace algo Porque es capaz de tenerla Lo he dicho Gente, no sé qué hacer con esta serie Lo siento mucho Dejad en los comentarios Qué coño puedo hacer con esta serie Estoy cansado No me apetece estar jugando a un juego En el que Tengo que estar constantemente cabreándome Vale, hay que cubrirse desde la izquierda Cuidado que esto puede atravesar un poquito Muy bien Te puedo quitar los C4, ¿sabes amigo? Te puedo quitar los C4 Tengo la acción para eso Se me cae de abajo O sea, me pega de frente Y se me cae por detrás, tío Me pega de frente Y se me cae de abajo, tío Vale Ok Mira esto Ay, Dios mío Es que imagínate Tener el wallhack y perder, tío Los otros dos al principio no llevarían nada Siempre te están siendo busteados Se ha muerto acá Este tío es muy malo, eh O sea, que tiene trampas Y mira lo que está haciendo la puta basura, tío Que tiene trampas Tiene puto wallhack Y el tío no da un puto barco Míralo Yo la fucking bullshit Oh my god Buen minecraft Que lleva en realidad, tío Que lleva mierda en notas Y no da un barco El pedazo de retrasado, tío Y nada Dos veces que nos petamos en este día A esta gente Y pues lo mismo, ¿vale? Los otros también van a estar teniendo trampas Pero los de mi equipo O sea, el de mi equipo Pues es un retraso Con patas Bueno, a la gente Que valor, la verdad Vamos a hacerlo a estos dos Me he ganado otros ocho puntitos Para nada Mira, ahí se ven los que van en Iban tres Los cuatro Bueno, iban los cinco Para si hay otros que se ha ido antes Otros ocho puntitos Qué máquina, ¿no? Gente, lo siento mucho Quedo a la espera De lo que me digáis ¿Vale? Para qué hacer con esta serie Estoy cansado La verdad, estoy cansado de jugarla Lo siento Me refiero De cuatro partidas Tres con hackers No me apetece ¿Sabes? No sé Me sirve a cuatro A ver Que no sé ni Qué he hecho en el día Vale, hacker No Hacker Y No recuerdo Y el tío rarete No, el tío rarete Hacker confirmado No Y hacker confirmado De cuatro Dos hackers Y uno muy raro Tirando a que Lo más seguro Gente, lo he dicho No sé La verdad ¿Qué hago en esta serie, tío? ¿Qué hago? Decidme Al igual que también os pedí ayer Consejo con respecto al tema De arranques permanentes Por el tema de las vidas ¿Qué hago aquí? Si habéis llegado hasta aquí ¿Qué es lo que hago? O sea, no me apetece Jugar a un juego En el que estoy todo el rato así, tío No me apetece estar cabreado Tener que estar Preguntándome Si este tío lleva algo Si no lo lleva No me apetece, tío La verdad no me apetece No me apetece, tío ¿Qué hago? En fin, nos vemos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo